En esta video clase vamos a aprender a diseñar un recurso foro, que es otro de los recursos más utilizados. Si bien vamos a ver cuestiones técnicas, voy a ir tratando de dar algunos tips o consejos didácticos al respecto. Bueno, como en todas las ocasiones anteriores, una vez estamos dentro del aula, vamos a la opción de activar edición. Una vez dentro de la edición nos posicionamos dónde vamos a querer activar el recurso foro. Recuerden siempre que los recursos son movibles, tanto las actividades como los recursos, como vimos en los videos anteriores. Yo siempre voy a trabajar en este mismo espacio, en el tema 1, que lo denominamos unidad 1, como para que ustedes puedan ir viendo cómo va quedando conformada el aula virtual. Entonces vamos a añadir una actividad o un recurso y dentro de la opción actividades buscamos el foro. Lo seleccionamos y damos a agregar. Bueno, igual que pasó con recursos anteriores, acá vamos a poder colocar el nombre del foro, es decir, el nombre con el que el alumno va a encontrar este recurso. Entonces, supongamos que esto fuera una actividad. Le podemos poner las consignas de trabajo, pero le podemos poner una foto, un archivo de video, un archivo para la lectura, etcétera, etcétera. Que sea justamente particular para poder diseñar esta actividad. Y tenemos todo el desplegable de opciones para editar este trabajo. Esta opción de mostrar la descripción del curso no la voy a tildar porque me va a mostrar estas consignas en la parte principal del aula y va a ser como mucha saturación visual. Entonces directamente lo voy a poner acá. Acá me voy a detener un poco y si bien quizás sea como muy abstracto lo que voy a decir, porque no tenemos muchos foros, muchos alumnos, pero que ustedes lo puedan ver, pero les voy a ir a explicar cada uno de los tipos de foros. Existen distintos tipos de foros. Si ustedes se fijan y hacen un desplegable, tenemos el primero que es foro de uso general, que es por defecto. ¿Qué tiene esto? El alumno va a entrar, va a ver las consignas y va a tener un botón donde le permite añadir un nuevo tema de discusión. Es como si le permitiera al alumno habilitar salas de foros. Es decir, nosotros tenemos la entrada al foro, pero además adentro del foro vamos a tener diversas salas. No es muy recomendable esta opción, sobre todo si tienen muchos alumnos, porque si no los alumnos como no tienen muchas habilidades en el uso del foro, porque no es algo que normalmente utilizan, empiezan a habilitar salas de salas y entonces no se encuentran, no hay un espacio común a todos. Pero eso es una opción. Luego está la opción cada persona plantea un tema. Es decir, si yo quisiera hacer una actividad donde le pido al alumno que haga un análisis, lo postee y después mire lo que ha compartido su compañero y le hago una devolución, esta es la mejor opción. Entonces, sí, yo voy a permitir que cada uno de los alumnos pueda habilitar una sala, pero esa sala va a tener el contenido de su producción, de su reflexión. Y no va a poder habilitar ninguna sala más. Entonces después voy a tener que ir a la sala de los compañeros para poder responderles a ellos y hacerles una devolución. Una opción más simple es la que le sigue, que es debate sencillo. Esto es, no hay habilitación de sala. El alumno ingresa a ver las consignas y debajo tiene la opción que dice responder y ahí se arma todo el hilo de respuestas del foro. Es decir, ahí estamos todos juntos. Una salvedad. El debate sencillo no funciona cuando trabajamos en grupo. Toma todos los grupos por igual. Por lo menos hasta ahora. De todas maneras, es una opción viable. El que le sigue es foro estándar que aparece en un formato de blog. Este es bastante complejo de usar porque es similar al de cada persona que plantea un tema o el de uso general, solo que en vez de aparecer solamente el título del foro, de la sala de foro, aparecen los primeros renglones, cinco renglones, del primer posteo de los alumnos. ¿Cómo? Para que ustedes puedan, la idea cuál es, que uno pueda ver de qué se trata. Y entonces uno contesta como si fuera un espacio de blog. No, yo no lo recomiendo porque excepto que estuviéramos en una carrera de comunicación que queremos que los alumnos tengan ciertas habilidades en los recursos multimedia, etcétera, etcétera, sería una buena opción. Pero si no, no lo recomiendo. Y el que le sigue es el foro de preguntas y respuestas. Este es un foro interesante. ¿Por qué? Porque si bien los alumnos van a estar todos en una sola sala, como en el debate sencillo, pero tiene una salvedad muy particular. Yo congenero una consigna de trabajo, ¿no? Y tengo 50 alumnos. Y yo soy, yo soy Deborah Broca, entro tres días después que se habilitó la actividad. Entonces, resulta que hay 10 compañeros que ya han comentado o han participado de la actividad. Pero cuando yo ingreso al foro, como es la primera vez que ingreso a ese foro, no voy a ver las participaciones de mis compañeros. Me va a dar la sensación como que yo soy la primera que voy a participar. Eso le pasa desde el primero hasta el último que participa. Entonces, yo genero mi producción, la cual una vez que las posteo y pongo a publicar o a enviar, recién ahí a mí el foro me permite ver lo que mis compañeros estuvieron diciendo. Esto es interesante si lo que queremos es que haya producciones personales y después intercambio de grupo. Y evitamos esto de, ah, sí estoy de acuerdo, o le está copiando al otro para armar su posteo, ¿no? Porque en realidad no va a poder ver, hasta que él no haga su primer posteo, no va a poder ver, o su primera publicación, no va a poder ver lo que los compañeros estuvieron publicando. Eso es muy, muy interesante. Yo lo he usado bastante. Y sí, el último que entra, o los últimos que entran, piensan que sus compañeros no han hecho nada, etcétera, etcétera. Eso es importante que lo digan también, ¿no? Que le dijeron a los alumnos que no van a poder ver la publicación de sus compañeros hasta que no ingresen. Si no, los alumnos van a decir, ah, bueno, no está posteando nadie, entonces yo todavía tengo tiempo. Lo cual no debería ser, ¿no? Los alumnos que tenemos son adultos, así que deberían ser responsables. Luego tenemos la opción disponibilidad. Esta opción me permite poner una fecha en el que... Una fecha de entrega, que es una fecha en la que debería cerrarse el foro. Es decir, este foro debería funcionar, por ejemplo, hasta el 27 de marzo. Y una fecha límite, que es, si nosotros clickeamos acá, es como que nos cerramos el foro. Con esta fecha límite decimos, después de esta fecha, nadie más puede entrar y postear en el foro. Es decir, yo puedo poner una fecha límite, pero puedo dejar un background de algunos días, para que algunos puedan entrar, sobre todo con esta... No, se me cae la conexión, etcétera, etcétera. Ahora bien, en el foro, si ustedes generan una actividad de foro, siempre tengan en cuenta que es asincrónico. Entonces tenemos que buscar, jugar con la sincronía. Esto es, yo no puedo generar un foro que dure tres días. Excepto, bueno, depende, si lo que quiero es un intercambio, ¿no? Ojo, si lo que quiero es que los alumnos posteen algo, bueno, en tres días, y que quede como público, en tres días estaría bien. Sobre todo en cuarentena, donde no tienen que ir a ningún lado. Pero, si yo quiero que haya un intercambio, por lo menos tiene que durar entre una semana y diez días el trabajo. Las demás opciones no las voy a explicar, porque en realidad no tienen mucho sentido, no son muy utilizadas. Y pasamos directamente al ajuste común al módulo, que es si el foro va a estar disponible a los usuarios, oculto. Y acá, si el foro se va a trabajar en grupo, y esta opción de grupo va a tomar, vuelvo a decir, como pasó con el recurso de tareas, va a tomar la configuración de grupo que hagamos adentro del aula. No porque los alumnos me digan, yo voy a trabajar con fulano, me gané el sultano, y yo ponga acá grupo, los alumnos van a ver. Si en el aula no tengo armado grupos particulares, y pongo esta opción, ningún alumno va a poder acceder al foro. Pero supongamos que yo tenga los alumnos separados en grupo, este es un recurso donde puedo tener grupos grandes, de comisiones, etcétera, etcétera, y entonces lo pongo en grupos separados. Y si tengo agrupamientos, también, por agrupamiento. Entonces, me va a ir dividiendo el foro, y decir, bueno, en este foro va a estar el agrupamiento de la Profetal, y acá van a estar todos sus grupos. No sé, ¿no? Y después, restricciones de acceso. Supongamos que una comisión de trabajo práctico es la que utiliza foro, el resto no, entonces, dentro de las restricciones de acceso, yo puedo añadir una restricción que tiene que ver con los perfiles de usuario, por ejemplo, y le digo, el estudiante debe cumplir con la siguiente condición. Bueno, el campo de usuario... Ah, perdón, esta no era la opción que yo quería usar. El conjunto de restricciones. A ver, si era esta. Era la última, perdón. La anterior es si yo tengo usuarios de distinto tiempo, o los nombro diferente a los alumnos, y entonces hago restricciones de usuario. El estudiante debe cumplir con la siguiente restricción, y ahí añado la restricción que quiero que cumpla el estudio. Sí. Entonces, ahora no me voy a tomar nada porque no tengo grupos armados. Pero puedo decir que el estudiante pertenezca a tal grupo, o tal agrupamiento. En realidad, en el momento que le pongo grupos acá, solamente el foro va a ser visible a los grupos separados. Y añado restricciones de acceso. Y guardo cambio y regreso al curso. Esto es interesante... Ah, le tengo que poner restricciones, perdón. Le voy a sacar las restricciones. Ahí está. No me va a dejar porque tengo que poner si hace una restricción. Bueno, le vamos a decir que el alumno... Tengo hasta la presión. Ahí está. Y entonces acá tengo, y acá tengo la restricción. Sí, acá podría poner... Foro por abecedario, por ejemplo. Podría decir, bueno, la opción es que acá van a participar todos los que tengan apellido con A. O de la A a la B, por ejemplo. Y aparecen acá, como en otros casos. Y acá aparece el logo de grupos separados. Cuando nosotros optamos por grupos separados, es interesante porque los grupos no van a ver... Lo que participan en otras opciones. Si yo lo quiero editar y pongo, por ejemplo, calificaciones comunes al módulo. Pongo grupos visibles. Y añado restricciones de agrupamiento. Acá me permite a mí decir que el estudiante debe cumplir con determinadas restricciones. Y acá le puedo decir, el estudiante debe cumplir. Esta opción la voy a sacar. Porque como están en grupos separados, los grupos separados, recuerden que pueden ver lo que están haciendo los otros grupos. Y siempre que utilicen agrupamiento o grupo separado, cliquen acá donde dice añadir restricción de acceso por grupo o agrupamiento. Que es lo que me permite a mí decir qué grupo puede ver el foro o no. Entonces yo acá tengo que decir, el estudiante debe cumplir con todas las siguientes restricciones. Porque yo agregué varias. Y una de ellas es, debe cumplir con la siguiente restricción. Pertenecer a tal grupo. Por ejemplo. O no debe cumplir, que era la otra opción. Siempre en positivo es mejor el diseño. Entonces, no debe cumplir con la siguiente restricción. Que es pertenecer al grupo de fulanito de tal. Por ejemplo. Y guardo cambio y regreso al curso. Ah, bueno, le puse restricciones. Ahí está, ahí lo sabía. Guardo cambio y regreso al curso. Y ahí está. ¿Sí? ¿Cómo lo ve el alumno? El alumno ingresa. ¿Ven? Esto es lo que yo les decía recién, ¿no? Como yo puse que cada persona pueda armar un tema de discusión. Va a aparecer la consigna. Le va a decir cuál es la restricción de acceso. Y la opción de que añada un foro o una sala de discusión. Entonces, el alumno va a clicar acá. Va a poner el nombre suyo, por ejemplo. Y acá va a poner su participación. Y abajo está enviar al foro. Y entonces aparece de esta manera. Este es el tema que está iniciado por... Etcétera, etcétera, etcétera. Y la última persona que lo le he echado fui yo. Y acá es interesante porque acá puedo ver quién fue la última persona que lo le he echado. Y acá, si el alumno fuera de un grupo en particular, aparece de qué grupo, a qué grupo lo le he echado. Entonces, los demás compañeros, para poder contestar, van a tener que ir acá, a donde dice cuál es el tema. Y ahí, ven, que es responder. Bueno, a mí me parece editar porque yo soy la autora, a los alumnos no. Igual que borrar, solamente eso le aparece al autor y a ustedes como docente. Acá exportar al portafolio porque en esta configuración de plataforma existe la opción de portafolio. No en todas. Así que esta opción no existe en toda la plataforma. Pero normalmente para responder tienen que ir acá para responder. Eso es bastante simple. Ahora, esta es la opción que yo les decía recién, donde una persona plantea un tema y habilita una opción de búsqueda. Si yo cambiara la configuración de este recurso, lo vamos a cambiar y vamos a poner el debate sencillo, que era lo que habíamos visto hace un rato. Quiero que vean cómo queda. Vamos a editar. Yo tenía que hacer todos esos pasos previos para que ustedes lo pudieran ver, porque si no, no lo iban a poder ver. La diferencia. Muy a grosor modo, ¿no? Guardar cambios y regresamos al curso. E ingresamos. Y fíjense que ahora no me da la opción de colocar un tema de discusión, sino que simplemente aparece la actividad, las consignas y el alumno solo tiene la opción de responder. Entonces no puede habilitar un espacio más de discusión y eso va a ser a un hilo de intercambio. Bueno, de esta manera, de forma muy breve, por cierto, podemos ir explorando todas las opciones que tenemos con el foro. Siempre recuerden revisar el video sobre las actividades y la redacción de consignas para que puedan tener en cuenta de qué manera ustedes pueden armar una consignas. ¿Cuál es la potencialidad del foro? Siempre lo remarco, la potencialidad del foro no está en el recurso en sí mismo, sino en la consigna que ustedes elaboren y le planteen a su alumno. Es decir que la elaboración de las consignas es lo principal para que un foro funcione o no funcione. Esa es una de las obligaciones que tenemos como base. Bueno, espero que este video les haya servido y les sea de utilidad.